Música Bueno pues hoy vamos a ver un fenómeno meteorológico muy típico de León que se llama Cercellada o Cambrisia en la zona donde vivo yo que consiste en que la niebla se congela, o las heladas, las heladas entrativas y se forman estos bonitos paisajes de cristalitos de hielo que plagan los árboles de la carretera Estos son los arbustos Estos son una tela de araña Música Bueno pues así estaba esta mañana Calzada de la Valdería, un pequeñito pueblo de León aunque toda la carretera de Jiménez, la LED 110, tenía unos preciosos, pero cuando fui y volví a trabajar ya al mediodía no llevaba la cámara de vídeo para grabáoslo y estas imágenes las tomé desde la casa de mi prima Benny a la entrada de Calzada, como veis están todos los arbustos blancos porque las gotículas de rocío que caen sobre la hierba se han congelado y parece la película de Frozen esta es la carretera de Calzada y como podéis ver la carretera no está helada porque ya es mediodía pero no así todos los árboles Grabé mientras estaba conduciendo y grabé varias veces a la cuneta que tenemos una cuneta de dos metros donde se puede dejar un coche sin problema le hicieron para transitar los tractores donde se puede grabar sin poner en riesgo a ningún otro vehículo como veis está precioso la verdad es para sacar fotos y no parar porque es increíble el paisaje como podéis observar se ha congelado la hierba, los palos, las hojas tienen cristalitos de hielo todas las plantas es precioso, espectacular los arbustos, las ramas de los árboles parece Frozen el reino del hielo pero no son árboles normales y no están decorados para navidad es un fenómeno meteorológico que en mi pueblo lo llaman cambrisia pero se conoce también como cencellada consiste en que la niebla húmeda baja y entonces las gotas de agua de la niebla húmeda al hacer temperaturas bajo cero se congelan en las plantas formando esos cristales de hielo que le dan a todos los árboles y plantas ese aspecto blanco como que los hubieran pintado se usa en los árboles de decoración de navidad pero esto es un fenómeno natural porque es hielo mirad que guapas están bueno, a mi me parecen preciosas las formaciones de cristales de hielo de las plantas emilio garcía la bañeza hoy televisión devolvemos la conexión muy buenos días y esto que estáis viendo se produjo a la una del mediodía pero claro no había salido el sol hubo niebla toda la mañana y la helada de la noche pues ya había congelado durante varios días todo el rocío y la madrugada estaba todo precioso en la tarde no 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 a no a no 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 Gracias por ver el video.